Y mirando hacia China y a la empresa de automóviles Ford Motor, en la última hora, según ha informado el Economic Daily News, hemos conocido que Ford planea eliminar puestos de trabajo en su sede china. Potencialmente serían alrededor de unos 1.300 puestos de trabajo o más a medida que disminuyen por supuesto sus ventas en el mercado de automóviles más grande del mundo. Las ventas al por mayor de Ford en China han caído de hecho por debajo del medio millón de unidades por primera vez en una década durante el año fiscal 2022, continuando la caída que llevan arrastrando desde el año 2016. Y el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo es ahora el chino BYD, que ha superado al anterior líder del mercado, el fabricante estadounidense Tesla. Y eso, que Tesla vendió más autos eléctricos que nunca en el cuarto trimestre del 2023, con un aumento del 11%. Aún así, los autos chinos lograron catapultarse a lo más alto. Ford, una marca que con orgullo cada norteamericano defiende, símbolo de nacionalismo, raza fuerte, pero, sobre todo, camionetas que alguna vez fueron las más elegidas por los trabajadores, hoy tiembla ante China, que se está dando el lujo descarado de copiar la imagen del caballito de batalla estadounidense en los mercados internacionales, la Ford Ranger. BYD, la marca del dragón asiático, presentó la primera camioneta híbrida del mundo, la Shark. Con un frontal idéntico a los últimos modelos de Ford, esta nueva pick-up tiene todas las intenciones de conquistar los mercados mexicanos y brasileros. Por supuesto, es innegable que esto es una preocupación para Toyota con su flamante Gylux. Pero Ford lo tiene cada vez más difícil, siendo la nueva Ranger Biturbo uno de los modelos más afectados ante el escándalo de las correas bañadas en aceite y su nuevo motor FUNTER, que efectivamente trae una correa conocida como húmeda. Han quitado las cadenas de distribución que montaban estas furgonetas y han puesto las famosas correas de distribución bañadas en aceite. Y como no, se rompen todas. Porque os vais a fijar qué correa han puesto. Fijaros si lo comparamos con mi dedo, que es muy muy fina. Así que se acaban rompiendo. Cuando se rompen, fijaros la cantidad de goma que hay en el cárter. Y una vez más, os enseño la segunda parte. Acabamos de quitar la tapa de la distribución de esta Ford Transit. Y fijaros la vereda que ha hecho. Se ha roto la correa de distribución. Le faltan los dientes. Estos dientes son imprescindibles porque son los que se apoyan. Por ejemplo, aquí los árboles de levas. Y son los que hacen girar el motor. Y fijaros como toda esta banda no tiene. Hay dos correas. En este caso, fijaros dónde están los dientes. Hay dos correas, como vemos. La parte de arriba, que es la de los árboles de levas. Y la parte de abajo, que mueve la bomba de aceite. Y fijaros qué ancha es la de la bomba de aceite. Bastante menos. Pero bueno, cumple con la Euro 6 y eso es lo más importante para los gerentes de estas compañías. ¿Será capaz Ford de competir en precio y calidad? ¿O perderá uno de los mercados internacionales más fuerte que tiene? Bienvenidos a Andresito. Antes de continuar, por favor, suscríbete. Y de todo corazón te pido un like. Muchas gracias. Con un diseño que claramente recuerda a las pick-ups del óvalo y un rendimiento nunca antes visto en una camioneta, BYD no está ocultando su ambición de competir de tú a tú, con gigantes como Ford y Toyota en el mercado global. La Shark es un híbrido enchufable con una potencia combinada de hasta 430 caballos y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 5.7 segundos, superando la velocidad de muchos rivales. Si Ford está preocupada, es con razón. La Shark podría ser una opción atractiva en regiones de alta demanda de camionetas, como América Latina, Asia e incluso Sudáfrica, donde BYD ya está consolidando su presencia. Además, el precio competitivo y la tecnología avanzada de esta camioneta le otorgan una ventaja significativa frente a modelos tradicionales que aún dependen de motores de combustión interna. La gran empresa china ha utilizado sus avanzadas capacidades tecnológicas para desarrollar esta pick-up en tiempo récord, con variantes híbridas y eléctricas que apuntan a ofrecer una autonomía impresionante y características avanzadas, como un sistema de suspensión activa y el uso de inteligencia artificial para la conducción semiautónoma. Esta combinación de características de diseño y tecnología hace que la Shark sea una seria amenaza en el mercado global, especialmente en sectores de alta demanda como América Latina y algunos mercados asiáticos, donde Ford y Toyota tradicionalmente han dominado, por supuesto, lo peor de todo, es el precio, arrancando desde los 65 mil dólares, algo realmente insostenible para las automotrices tradicionales debido a la alta tecnología que esta plataforma china posee. Esta nueva pick-up lleva un sistema de información y entretenimiento de 12,8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, un panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, un sistema de cámara de 360 grados, un cargador de teléfono inalámbrico y una pantalla de visualización frontal. También se incluye una tarjeta de acceso NFC, con la que los usuarios de iPhone pueden desbloquear, bloquear y arrancarla mediante la función Apple Car Key. El trabajo de marketing en México y Brasil, mercado que BYD prevé conquistar en 2026, ha sido impecable. Eventos donde se invierten millones de dólares han sido testigos de una publicidad impecable, llegando a asombrar a más de un fanático de Ford o Toyota con el rendimiento de esta camioneta. Pero antes de que sigas enojado con los chinos por copiar descaradamente, déjame decirte que Ford no está acá para vestir de santos. Me creerías si te dijera que hoy uno de sus modelos más vendidos es también una copia de un vehículo chino? La explicación es un poco más complicada de lo que parece, y quizá a muchos fanáticos de Ford se les destapará una venda de los ojos. La realidad es que el gigante norteamericano lleva décadas asociada con grandes marcas chinas. Este país ofrece por supuesto una reducción total en costos de fabricación, apertura al mercado más grande de automóviles y sobre todo una tecnología a un costo que no se encuentra en otros países. Por supuesto, las más grandes promesas de campaña del nuevo presidente de Estados Unidos fue la de volver a traer toda esa mano de obra china que pertenece a Ford. A suelo norteamericano, veremos, dijo el ciego, si estas quedan como promesas vacías, o realmente estará dispuesto a iniciar una guerra comercial. Pero continuemos con la copia. La exitosa Ford Territory, una sube que podría considerarse lujosa para los estándares de calidad actuales, no es nada más y nada menos que una Yusheng S330. Si bien buscaba disimularlo, no dejaba de ser un modelo lanzado en China en 2016 como Yusheng S330, sobre el cual Ford aprovechó su asociación con JMC para realizar un rediseño y darle así un aspecto más personal y a tono con la marca, aunque el resultado final, al menos a mi juicio, no fue del todo acertado. Paso a paso, las estrategias chinas por demostrar su calidad en la fabricación y armado de un vehículo completamente originario de este país superaron las expectativas. Millones de compradores supieron reconocer la calidad de la mano de obra china, sin saber que estaba nada más y nada menos que comprando una copia china del año 2016. Ahora sí damas y caballeros, les aseguro que se quedaran asombrados con ver copias chinas que han sido realmente algo digno de considerarse un insulto a la industria automotriz. Después de que la empresa Volkswagen anunciara su descontinuación en todo el mundo, la marca de origen chino, Ora, ha presentado el Punk Car, que parece ser una auténtica copia del mítico automóvil alemán. Ora llevó a la realidad el rumor del virul eléctrico de cuatro puertas, pero le añadió algunos retoques que mezclan la modernidad y el estilo retro para darle actitud. Es más que obvio que la inspiración del automóvil fue la principal en el diseño, pero cambian ligeramente algunos elementos como... Y es que no solo Ford ha sido afectada con la reciente copia de su Ranger, China durante décadas ha ido construyendo la fama de ser plagiadores, tanto de diseños como de tecnologías. Veamos de qué se trata. La compañía china Jungling Motors, sí, la misma que lanzó la Ford Territory, empezó a comercializar en 2014 al ESUV Landwind X7, que no tardó en trascender por su tremendo parecido con el Range Rover Evoque. La copia fue tan evidente que a mediados de 2016, Land Rover demandó por los derechos de autor al fabricante asiático. Finalmente, en 2019, un tribunal chino determinó que la Landwind X7 copió cinco elementos de diseño propios del Evoque, haciéndose demasiado similar, y por ello sentenció a JMC a indemnizar a Land Rover y a suspender la producción y venta del modelo. Ram, la gigante marca americana no fue la excepción. La Weishin 1949 es, según el fabricante chino, la primera pick-up grande de aquel país. Allí, tanto la Ram como la Ford F-150, dos íconos americanos son la referencia ineludible en materia de pick-ups. Es evidente que esta automotriz optó por las líneas del producto de Stellantis. Aunque tiene menores dimensiones, la trompa es una réplica de la Ram. Debajo del capot se anuncia un motor 2.3 turbodiesel de 160 caballos de vapor, y una variante 2.0 de 197 caballos de vapor con caja automática, una adaptación menos imponente del clásico americano. Esta copia del escarabajo alemán hasta un niño puede notarla. Great Wall Motors es uno de los gigantes que conforman el conglomerado automotor de China, al que pertenece, entre otras, la marca HaVal. En abril presentaron el Pong Cat como prototipo, y luego sumaron una variante más femenina denominada Ballet Car. Ambas son dos copias desprejuiciadas del Volkswagen escarabajo. Ambos desarrollos fueron realizados sin acuerdo previo por los derechos del modelo, a tal punto que la alemana, incluso, amenazó con llevar el caso de ambas imitaciones a la justicia. No obstante, Great Wall, a través de ORA, su división de vehículos eléctricos empezó la fabricación de los escarabajos chinos a fines de 2021. Ambos tenían motores delanteros, cuya potencia se situaría en alrededor de 170 caballos y alcanza una velocidad máxima limitada a 155 kilómetros por hora. No les importó ningún tipo de demanda por parte de Volkswagen. Continuando con estas increíbles copias, ¿me creerías si te dijera que ni siquiera Rolls-Royce se salvó? Sin remordimiento alguno, en 2009 una de las marcas chinas de mayor prestigio, Gilly, presentó su modelo GE, una copia del Rolls-Royce Phantom, uno de los autos más lujosos del mundo. Los faros rectangulares, la enorme parrilla con detalles cromados y una figura de metal adornando el capó, son rasgos característicos de la firma británica. Pero en este caso, Gilly los reinterpretó a la perfección en su sedán, a pesar de que tiene menores dimensiones. El Gilly GE entrega el mismo nivel de lujo y refinamiento, explicó el fabricante en su momento. Por supuesto, la calidad de los materiales debe ser incomparable con un Rolls-Royce, uno de los elementos más caros y artesanales que se pueden conseguir. Para mis amigos argentinos, va dedicada esta copia. Amarok, podría decirse que la gran diferencia entre la Pick-Up Jungling y la popular Volkswagen Amarok, radica en la potencia. La camioneta alemana incluye una motorización de hasta 258 caballos, mientras que el producto chino apenas llega a los 100. No puedo reírme porque soy una inteligencia artificial, pero el que está escribiendo este artículo sí lanzó una fuerte carcajada, ya que esos caballos son muy escasos en la versión china. Pero el resto es una lograda copia de la Amarok, sobre todo en la parte frontal. Lamborghini también fue plagiada. El Urus, el SUV de Lamborghini, no tiene una copia china, sino dos. Primero apareció el Wansu C60, que se lanzó en China en 2018. La trompa del modelo remite directamente al de la marca italiana, aunque hacia la parte trasera el parecido se va desdibujando. Tal vez allí primó la estrategia de evitar un posible pleito con Lamborghini. También existe una reinterpretación más reciente del Urus. Iways es una marca china de SUV eléctricos que está desembarcando en Europa, donde cuenta con un modelo, el U5, ya a la venta. Ahora se prevé que sume el U6, que por sus rasgos ya quedó catalogado como el Urus chino, y está al límite de ganarse una millonaria demanda. Este promete un impulsor de 204 caballos, una autonomía oficial de hasta 410 kilómetros por carga, y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 7 segundos. Seguimos pegándole a Ford, y esta vez a su Ecosport, el BYD Yuan. Un SUV híbrido enchufable se presentó en 2015. Por entonces, su aparición causó impacto, y no por su motorización o tecnología, sino porque de frente era un calco de la popular Ford Ecosport. Y no solo eso, en su momento los medios especializados le sumaron más polémica a su lanzamiento. El volante y consola central inclinada parecen copias de diseños de Ford. La palanca de cambios se ve como una mala imitación del Jaguar F-Type, y las rejillas de ventilación redondas son imitaciones de Mercedes-Benz, sentenciaron. Ford no perdió tiempo y no presentó ninguna demanda. Mientras no salga de China, todo está bien. BMW sufrió su clon. El contundente éxito del primer SUV de BMW, el X5, aparecido a fines del siglo pasado, inspiró al Shuanghuan, un todoterreno que el fabricante chino se atrevió a comercializar en Europa, luego de presentarlo en el Salón de Frankfurt en 2007. Aquella incursión europea le costó carísima a la marca china. El vehículo cayó en manos del riguroso medio especializado AutoBuild, quien lo sentenció. En la prueba de Slalom, es evidente que el Shuanghuan SSEO es muy inestable, pero la prueba de frenado parece extraída de una película de terror. Desde 100 kilómetros por hora, le toma alrededor de 50 metros detenerse, y el ABS no funciona correctamente. Además, al considerarlo un peligro para la vía pública y una estafa a quien desee comprarlo, el equipo de AutoBuild decidió que el 4x4 chino no merecía seguir con vida, y lo detonó como lo muestra el video. El millonario Elon Musk sí demandó a China por plagio. También le tocó a una empresa mucho más moderna y concebida en la era eléctrica, como Tesla, ver diseños propios en otros modelos. He Xiaoping, un empresario chino que vendió su empresa de software a Alibaba por unos 4.300 millones de dólares, se lanzó a la aventura de replicar el camino de Elon Musk en su país. El empresario apostó su fortuna por una startup de vehículos eléctricos, publica frecuentemente en las redes sociales, tiene acciones de Tesla y hasta maneja sus autos. Xiaoping no solo emula los movimientos del magnate sudafricano, sino que también le copió a su modelo más vendido, el Model 3. Su compañía, Xpeng Motors, ofrece vehículos eléctricos y autónomos. El SVG3 tomó como referencia al Tesla Model X, pero la réplica más elocuente es la de su segundo lanzamiento, el modelo P7, que muestra rasgos muy similares, demasiado, al Model 3. Elon en 2023 demandó a esta empresa por plagio total, esperando aún la resolución del juicio. La marca Jeep tiene un séquito de fanáticos en cualquier parte del mundo, y las jóvenes automotrices chinas lo saben, el Bike BJ40 es un calco del Jeep Wrangler, con detalles en su parrilla que remiten al Cherokee, el otro 4x4 emblemático de la marca estadounidense. Un detalle curioso de la recreación de esta camioneta. Su motor es de origen Saab, de 2,3 litros que entrega 231 caballos. El Soit SR9 es sin dudas una de las imitaciones chinas más impresionantes, a excepción de algunos detalles como las luces delanteras y la parte inferior de los paragolpes y el precio, este auto es una copia idéntica del Porsche Macan. En China se vende por un precio menor a un Volkswagen Polo 0 kilómetros. Amigos, esperen, volvamos a Ford. Sin dudas, esta gran norteamericana que ahora Trump usará como caballitos de batalla para demostrar cómo puede funcionar de bien el proteccionismo norteamericano está en serios problemas. Por una parte, ya no existe país en el mundo con tan bajo costo de fabricación como China. Esto afectaría a Ford en gran manera, quitándole capacidad de competencia pero sobre todo innovación. Fue hace exactamente un año que todas las fábricas norteamericanas vieron las huelgas más grandes de la historia automotriz. En el transcurso de la primera huelga en 100 años de los trabajadores automovilísticos norteamericanos, realizada contra las tres grandes compañías de la industria automotriz Ford, General Motors, Stellantis, la primera de ellas anunció que suspendía la construcción de una planta en el estado de Michigan con una inversión de 3.500 millones de dólares. La planta está destinada a fabricar baterías para vehículos eléctricos con tecnología proveída por una firma de la República Popular China, que es la mayor fabricante de baterías eléctricas del mundo y la más avanzada tecnológicamente. Una vez completada la planta de Ford, emplearía 2.500 trabajadores altamente calificados, todos ellos con elevados salarios y planes de retiro privilegiados, y entraría en pleno funcionamiento en un plazo de tres años. Tanto el Congreso como la Casa Blanca observaron la participación en la nueva planta de la tecnología china, indicando que la empresa proveería una parte sustancial de los equipos y los sistemas de operación, con intervención de técnicos de la República Popular para poner en marcha las operaciones. La tecnología china no solo es la más avanzada del mundo, baterías de litio de última generación, sino también la de menores costos en el sistema global. El resultado es que Ford decidió suspender la construcción de la planta hasta fijar la estructura de costos que surgiría sin el aporte de la tecnología china, porque en ese caso todo indicaría que la producción perdería carácter competitivo nacional e internacionalmente, y por lo tanto la inversión no sería sustentable. Estados Unidos despliega en este momento una ofensiva generalizada contra China, destinada a impedir o frustrar su desafío competitivo en las tecnologías de avanzada de la Cuarta Revolución Industrial. Y esta ofensiva se despliega fundamentalmente en las nuevas industrias de alta tecnología, entre ellas la producción de automóviles eléctricos, en la que la República Popular ha asumido el liderazgo en el mundo. Ford es la mayor y más antigua empresa automotriz norteamericana, y aspira a encabezar la inexorable transición hacia la producción de vehículos eléctricos, que es la tendencia mundial, agudizada a Estados Unidos por la competencia global con la otra superpotencia, que es China. Michigan fue uno de los cuatro estados decisivos del proceso electoral norteamericano, y junto con Pensilvania, Ohio y Wisconsin son los que eligieron al presidente Donald Trump. Ford ha cerrado más de 60 plantas en los últimos 20 años, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y en todos los casos se trataba de la construcción de vehículos de combustión interna. Y ahora, con esta planta de Michigan iniciaba la etapa de producción de automóviles eléctricos, que es el nuevo ciclo histórico de la industria automotriz en el sistema global. Uno de los principales reclamos del sindicato automotriz a los tres grandes de Detroit es asegurarse que los operarios de las nuevas plantas de producción eléctrica estarán sindicalizados. Se estima que la producción de vehículos eléctricos requeriría 30% menos de fuerza de trabajo que en la etapa de fabricación de automotores de combustión interna, y esto iría acompañado de un porcentaje semejante o mayor de compañías proveedoras de partes y componentes. Los trabajadores industriales sindicalizados de estas fábricas alcanzan ahora 6% del total, y pertenecen prácticamente en su totalidad a la industria automotriz. En la década del 50, ese porcentaje trepaba a 35%, y los sindicatos norteamericanos, encabezados por las automotrices, constituían el núcleo del poder en Washington, centrado en las grandes corporaciones. Todo eso ha quedado ahora atrás, y la realidad del presente muestra una transición ineludible, una suerte de brutal y fatídico determinismo hacia la producción de vehículos eléctricos. Y en términos de la industria manufacturera, la presencia central de esta nueva realidad está en China, que es ya la primera productora y la mayor exportadora global, al tiempo que posee las tecnologías más avanzadas y menos costosas. Hay lugares, momentos y producciones que están cargadas de un sentido histórico mundial, es lo que los antiguos llamaban destino. Y Michigan 2023 y Ford Motor Company con la tecnología china es uno de ellos inequívocamente. Queridos amigos, este video para mí fue apasionante, ver cómo están prácticamente arrancándose los ojos por liderar los coches eléctricos. Veremos dentro de unos años si el presidente Trump hace a Ford grande otra vez. Pero sobre todas las cosas, si la Ranger sería capaz de soportar los precios y la calidad de la nueva BYD, la copia perfecta de Ford. Si este video les gustó, por supuesto, quédense a ver cómo Volkswagen está pasando el peor momento de su historia, donde todavía está en grave peligro de cerrar decenas de fábricas en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!